El presidente y la directiva del CUE de luchas Tijarafe Candelario de Can quieren comunicar a todos sus socios, simpatizantes y aficionados del CUE de luchas Tijarafe Candelario de Can que hemos intentado en estos meses llevar a cabo la tradicional luchada del 7 de septiembre de 2023 con motivo a la fiesta del municipio de Tijarafe, sin poder llevarla a cabo debido a no conseguir equipo para la lucha en nuestra isla por la fecha, entre semana, por el trabajo de los luchadores y también por el inicio de la pretemporada 23-24 donde ultiman los equipos las mismas lo hemos intentado y trabajamos ya en ello para ubicar una fecha de fin de semana y llevarle una luchada, la tradicional de este motivo de la fiesta de este municipio con un equipo de la isla o un equipo de fuera además, conscientemente de ello, pedimos disculpas por los oportunos y comentarios vertidos en el ámbito público en contra del ilustre ayuntamiento del municipio de Tijarafe donde esta luchada no es parte del ayuntamiento, es parte exclusiva del CUE en fomentarla, en divulgarla y en realizarla en esta fecha además también, desde el club queremos dirigirnos hacia el ayuntamiento de este municipio agradeciendo el trato exquisito que ha tenido a lo largo de los años con este club no solo con el equipo senior, sino también con la base de nuestra cantera y el fomento para crecer y ampliar el equipo de lucha del club de luchas Tijarafe, Candelaria o de Can en estas temporadas vertientes desde aquí, agradecer al ayuntamiento de este municipio por el trabajo que ha aportado en estos últimos años hacia esta entidad con beneficio de fomentar la lucha canaria en este municipio nota informativa del CUE de lucha Tijarafe, Candelaria o de Can en esta temporada 23-24 Justo, tal cosa que nos hace a cambio decirles, esto es muy poco Isleorio, que nos hace a ella țístole que nos garantiza Sacramento Cloud